Bienvenidos a Dying in the World Hoy os traigo nada más y nada menos que Obi-Wan Kenobi De las primeras temporadas de The Clone Wars Estaréis preguntando quién es este personaje Bueno, voy a dar una explicación muy breve Porque es que para explicar a Obi-Wan Kenobi Tendría que explicar tanto las preescuelas como la triología original Lo que puedo deciros es que fue un gran maestro Jedi Que tuvo como aprendiz a Anakin Skywalker Se convirtió en Darth Vader E intentó guiar a Luke Skywalker para que frenara a su padre Eso es la explicación más breve que voy a daros Pero en realidad hay mucha más profundidad Incluso espero más adelante que cuando saquen la serie de Obi-Wan Kenobi Nos revele un poquito por qué demonios no hizo ni ayudó a la alianza rebelde Eso fue un F por Obi-Wan Bueno, estoy de cachondeo Empecemos con el arma y estilo de Obi-Wan Kenobi One Udao, efectos de onda de azul claro y sagrado ¿Por qué estos dos de aquí? Porque hace que la espada brille de color azul Y eso parezca una espada láser Cuerpo humano hombre Algo alto normal Rostro de hombre 4 Ejecutivo Cejas 11 Voz de caballero veterano Entre el equipo está Mallas de goma Kimono de guerrero Zaones de redención Faldón de cuero Guantes de plata Espaldares de lirio atrigrado La bola Bigote de hihachi Y amuleto de papel La armadura que lleva Obi-Wan Obviamente son como Partes de una armadura de un soldado clon Entre ellas por ejemplo está el pecho Que es una especie de semi protector De la parte de arriba Lo que pasa es que los Jedi necesitaban ser Querían equilibrar defensa y agilidad Para estar más equilibrados en la batalla Así que utilizaron esta técnica Durante las tres primeras temporadas Obviamente Ya sabemos todos Que los equipamientos Tanto de los clones Como de los stone troopers No protegen Nada Pero aún así quedan chulos Eso no lo voy a negar Esto es para la bola El bigote de hihachi Obviamente se lo he puesto Como el bigote de Obi-Wan Porque Bueno El bigote que llevaba Es que era pelusilla Prácticamente No se le notaba a pena Así que decidí ponerle El bigote de hihachi Para darle un poquillo más de profundidad Bien El amuleto de papel Lo he usado en el faldón Porque lleva una especie de tela delantera Como un rectángulo por delante Esto es meramente la descripción Bien Pasamos a la gama de colores Entre la gama de colores Obviamente el pelo es de color castaño 274 Y tiene los ojos de color azul Bien Eso por ahí Más o menos la armadura Es una especie de gama de color Entre blanco Negro Color beige Y el marrón para el cinturón Pero aún así voy a profundizar un poquito El traje de malla Interno De color negro Esto está de color negro Por un motivo Veréis Los brazos llevan Los equipamientos protectores Que son blancos Por lo tanto Decidí ponerlo negro Y luego ponerle unas pegatinas De color beige Para colorear solamente La parte frontal Y la espalda Luego El cinturón sí Es de color marrón Luego Los pantalones Es negro negro Y blanco y blanco No tiene mucha pérdida El fardón 28124 Este y este Son colores predeterminados No le he cambiado nada Y aquí Para El de dentro 28124 Negro Blanco Negro Bien Para La hombrera La hombrera De los generales Jedi Llevan el emblema De la orden Jedi Lo que pasa es que No me dejaba Ponerle pegatina A esta hombrera Así que Lo que he hecho Es ponerle un estampado El que más Se le aproximaba Por desgracia Fue el occidental 14 Pero no se parece Nada al emblema Lo que pasa es que Tiene un cierto toque Temblario Blanco Rojo Y blanco Un dato Interesante Que me gustaría Compartir Es que Los templarios Y los Jedi Compartieron una cosa En común Ambos les hicieron Una orden 66 Si Bueno Ahora los Jedi Fue Palpatine Para Para los templarios Fue el Papa En fin Bueno Ambos son igual De viejos Me vais a decir Lo sé Es un mal chiste 1704 Y blanco Este diseño Lo he puesto Principalmente Porque forma Un sistema Lineal En la parte Del pecho Que forma Una especie De línea Y esto Es lo más Aproximado Que he podido Alcanzar Para dibujarle Esta parte Protectora Del traje Para el bigote Obviamente 574 28124 Y 28124 Bien Pasamos A las pegatinas Entre las pegatinas He puesto Cuatro de ellas Bien Voy a explicarlo El diseño Lo he puesto Por delante Bueno Quiero decir Por delante Por detrás Y que cubra Parte de La parte delantera 6120 Luego He colocado Este y este Por delante Y por detrás Para que cubra Por aquí Y por la parte trasera En 6120 Y luego Por la parte delantera Le he puesto El diseño 52 Normalmente Eso es una forma Triangular Lo que pasa Es que Le he puesto El triángulo Y no queda bien Porque es que Queda muy ancho Por un lado Y muy estrecho Por otro Y necesitaba Que fuera Más o menos Normal Esta forma El diseño 52 No es un triángulo Pero le da Una cierta forma Variable Así que dije Bueno Se queda con este Y bien Aquí Voy a explicar Lo de los guantes Veréis Los brazaletes Que llevan Los soldados Clos Es una especie De brazalete Blanco Que cubre Todo el brazo Salvo Que no cubre La palma de la mano Pero si La parte anterior A la palma de la mano Y se ven Los dedos De color negro Así que Le he puesto El diseño 3 Con esta descripción Y se nota En ambos lados Como podéis ver Los guantes Y los dedos Le quedan De color negro Entre los colores De la espada Obviamente El filo de la espada Es azul Dorado Para la parte De la empuñadura Y luego lleva Una combinación De grises 20-04 Y 23-04 Obviamente El filo También de color azul Si queréis Le podemos ponerle Un poquito más claro Pero da igual Más o menos Que sea De un azul clarito Y bueno Hasta aquí Cómo crear Al general Obi-Wan Kenobi De las primeras temporadas De The Clone Wars Y ahora Pasamos a un Épico Versus Eres mi hermano Araki Yo no temo Al lado oscuro Como tú Solo un Seed Sería tan extremista Cumpliré Con mi deber Eres mi hermano Araki Te he fallado La verdad Ha sido épico En estos casos diría Lo siento Pero la altura Me dio la ventaja Bueno Hasta aquí Este Versus Y bueno Aquí termina Este Versus épico Entre Obi-Wan Kenobi Y Anakin Skywalker Que resulta Que parece Como si Ahsoka Tan Hubiera trastocado El mundo entre mundos Y Obi-Wan Kenobi De las primeras temporadas De The Clone Wars Hubiera viajado En el tiempo Unos cuantos años Al futuro Casi al final De la guerra De los clones Para detener A Anakin Skywalker Y traerlo a la luz Oh Dios Lo sé Parece Star Wars Infinitis Pero por lo demás La verdad Es que me ha encantado Ha sido un combate Super épico Y bueno Y hasta aquí llega Cómo crear Obi-Wan Kenobi De The Clone Wars Y bueno Si queréis que crea Alguna cosilla Ponedmelo en la lista De comentarios Yo también crearé Cosas por mi cuenta Cuando tenga tiempo Y si os ha gustado El vídeo Dadle un buen pedazo De like Y suscribíos A Dan in the World Hasta pronto